Y bueno gente, estamos de vuelta aquí en un nuevo video de Among Us En esta ocasión seremos o tripulantes o impostores Ganaremos o no ganaremos, no lo sabemos Así que por favor quédate hasta el final del video para averiguarlo Así que vamos a ello Vamos a empezar, ya están empezando, ojito Vamos a ver que tal se me da esto gente A ver que tal, esperemos que vaya bien esta vez Ok, vamos a ver que somos, somos Somos tripulantes, hay dos impostores Ok, soy ingeniero Venga Podemos usar los ductos, vale Vale, tareas, reparar el cableado Vale, vamos a ir al almacén Que no sé cuál es ese por cierto Ya no me acuerdo prácticamente de cómo se jugaba Y no sé dónde está el almacén ¿Está abajo? ¿Puede ser? Este es el almacén, está aquí arriba, soy tonto Es este Se me olvida cómo se jugaba esto Vale, rojo, rosa Y lo que viene siendo el azul, no me lo creo Uf, creí que Creí que me Creí que me Estaba en almacén Arreglando cables Y aparte Soy ingeniero Y aparte Aparte, perdón Aparte Soy Ingeniero Listo, venga Pruebas, dice uno ¿Cómo te voy a dar pruebas de ello, amigo? Ay, me metí Perdón, a lo que viene siendo Eh, las Las, los ajustes Perdón, más disimulado corazón Dice, yo hice esteroides Dice ¿Quién? Venga, no sabemos a quién votar Voy a, eh, no sé si Uf Me voy a abstener de votar Porque es que es la primera ronda Y no sé De verdad No sé qué onda No sé qué onda No sé qué onda Alguien cerca es Tu kuwei Dice alguno No sé dónde fue La verdad Por cierto No No han dicho Eh, dónde 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 era El El cadáver Básicamente Por lo cual Acuérdense que Puede haber Cambiaforma Gestión Yo skip Vale Skip Skip Vale Skip Y Por cierto Por cierto Dónde Estaba El cadáver Porque es que No lo han dicho No han dicho Dónde está El cadáver Así que bueno Así que bueno Ya está Creo que El FX Biologs Me Este Me está Inculpando a mí Puede ser Si no dan datos o pruebas Es skip Estás en Estás en electricidad Skip Y después te fuiste No sé con quién está hablando Este otro La verdad Las cosas como son No tengo ni idea Pero bueno Yo estaba haciendo lo mío Yo no estaba haciendo Absolutamente nada Yo trataba Básicamente De Arreglar el cableado Y no me dejaron Terminar Por cierto Por cierto Por cierto Venga Vale Yo skipé Porque es que Para qué No tenemos pruebas De absolutamente nadie Así que No podremos saber Quién es Las cosas como son Así es Así es este videojuego Así es este videojuego Hay que jugar Con inteligencia Así que voy de nuevo A mis cablecitos Porque es que No me lo dejaron Terminar Venga El azul El rojo El amarillo El amarillo Y el rosa Vale Ya está Luego alinear Salida de motor Dice No sé cuál es ese De alinear salida de motor Pero bueno Vamos a ir a ello Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bueno están ahí Ya está ¿Cómo? 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 Aquí hay otro Vale Vale, le voy a hacer este Oye ¿Qué pasa? Rojo Azul Rosita Y amarillo Terminado Vámonos Alinear salida del motor Y tenemos tres cableados Tenemos tres para cables Me falta uno No sé cuál es el de alinear salida del motor Motor superior Supongo que será ¿Este puede ser? ¿Es este? Sí, efectivamente Vale Tenemos que llegar aquí Pum Alineado Y luego El de abajo Ah, uy Aquí hay otros cables Venga Azulito Rosa Eh, lo que viene siendo Este rojo Y amarillo Ya está Me falta el motor de abajo Que es este de aquí He visto alguno por aquí cerca Uy ¡No me lo creo! ¡Woo! ¡No! Era cambiaformas No te creo ¡Wow! ¡Wow! Y lo iba a decir Dije Esto es sospechoso Esto es sospechoso Porque creo que no puede haber más De una persona que tenga esa misión La verdad es que no tengo ni idea Pero bueno ¡Qué lamentable tú! ¡Han matado a Yulazo! Y me han matado a mí ¡Wow! ¡Wow! ¿Esto qué es? Por cierto Esto es el mapa Esto es el mapa Puedo ver el mapa Vale Vale ¿Quién es ingeniero? Era yo Y me han matado Y si es el Es que no No vi que era Porque se transformó en el azul Era este Este El azul clarito Es el impostor El azul claro Es el impostor El Elegance 2 A ver ¿Qué están diciendo? Porque yo vi Y se parece que sí A alguien Alguien que Pero este Pero este no Yo no me estoy enterando Lo que viene siendo FX Biologs No sé ni con quién habla Dice ¿Salió de la alcantarilla? Se equivocan Es que se transformó en Tuku ¡Elegance se transformó en Tuku! No me lo creo No me lo creo ¡Wow! 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 Yo voy a seguir aquí Pero luego saquen el granete Dice ¡Bueno! ¡Ay! No Es que no era Es que era Elegance 2 Gente Son tontos Son Son tontísimos Son tontísimos ¡Wow! ¡Wow! Quedan todavía Dos impostores Yo voy a seguir Con lo que viene siendo Mis tareas Básicamente Dice Electricidad Desviar motor Desviar energía Motor inferior Y eso ¿Cómo rayos Se hace eso? Esa es la cosa ¿Cómo rayos Se hace esto? Eh Bueno Dice Bueno Navegador Trazar ruta Electricidad Calibrar Distribuidor Pero aquí hay Nuevas Este Lo que vienen siendo Nuevas misiones Que yo no sé Cómo se hacen Mira aquí Vale Descargamos datos Esto va a tardar Un poquitito Pero bueno Ganaremos O no Esa es la cuestión Yo espero que ganen Yo espero que se den cuenta La verdad Porque Eh Ya sabemos que el azul clarito Es el impostor Uno Y el otro No sabemos Quién será Quién será Yo Voto por ¡No! Es el Es el de color negro ¡Wow! Lo acabo de ver Lo acabo de ver No me lo creo No Iba a decir Estoy sospechando De estos dos Que están aquí Muy juntitos ¡Wow! 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 Ya van Cinco muertes Gente Ya Yo creo que ya no ganamos ¡Elegance! ¡Es Elegance! ¡Es Elegance! Háganle caso a Tania Por favor Háganle caso a Tania Es Elegance Es Elegance Por Dice el otro Dice Todavía dice el otro ¿Por qué? ¡Wow! No me lo creo Tú ¡Bueno! F gente Y le voy a poner F gente No me lo creo Tú ¿Por qué? Te quedé quieto Justo cuando se encerró La puerta ¡Bueno! Tú Bueno lo que están diciendo No me lo creo ¡Wow! 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 Es increíble Estaba Electricidad Yo Dice el Elegance A ver Y luego el sopito Ahí se están Alguna acusación más Dice Pero si están viendo Que estos dos están confabulados ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué no están haciendo nada? ¡Wow! No me lo estoy creyendo Siempre es el negro Dice Efectivamente Le voy a poner Efecti Efecti Espera Efectivamente Es que ya no sé escribir Ya no sé escribir No me lo creo De verdad Rojos inocentes Lo que sé Dice Tania ¡Sí! 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 Ustedes dos saben Que los otros dos son Los otros dos son Los otros dos son Los otros dos son ¡Wow! 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 Elegance Skip Skip Y Elegance Me vio hacer basura Bueno Es Elegance Es Elegance No me lo creo 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 ¡Wow! ¡Wow! Dieron skip ¡Dos votaron a Elegance! Los dos que no son impostores Saben Que ese es el culpable Y no hacen nada Pero ¿Qué está pasando? Gente ¿Qué está pasando? No me lo creo No me lo estoy creyendo De verdad De verdad Y yo estaba subiendo datos Creo yo Estaba subiendo datos No me lo creo Necesito hacer las otras Lo que vienen siendo Misiones Pero es que no sé ¡Hola! No sé dónde están Las otras misiones Las cosas como son Electricidad Calibrar Distribuidor Venga Son estas Bueno Tú Esto no sé ¿Qué hay que hacer? Supongo que hay que subirlas todas Ya está Desviamos Y aquí Uy Esto se me va a complicar ¿Eh? ¿Vale? ¿Vale? Listo Facilito Facilito Administración Subir datos Y motor Inferior ¿Vale? Es este Ya está Este Listo Y me falta subir datos Me falta subir los datos En la administración Y este está aquí Al ladito Por favor Que podamos ganar Que hagan todas sus misiones Por favor No maten a nadie No No me lo creo Mataron al rojo Pero bueno Pero bueno Mataron al Pepe No Pepe ¡Wow! Es increíble Tú Es increíble Y siguen los dos impostores Ahí Con que maten La siguiente partida Perdemos Gente Por favor Hay que hacer las misiones Voy a decir Hay que hacer Hay que hacer Todas Las Misiones Para Tener Un Chance Gente Gente A ver De verdad Gente Gente La dislexia Perdón No me lo creo No me lo creo No me lo creo Dice Y yo Violeta Estábamos sin cámara Bueno Ya valió Ya valió Elegance Háganle caso A Tania Ella sabe La verdad Ella sabe Cosas Háganle caso Háganle caso A Elegance Puede que Elegance No sea impostor Es que es él Es que es él Es que es él Wow Wow No me lo creo Voy a decir Bueno Ya iba a decir Venga Por favor Dime Quién Ahí ya se ve Quiénes son los impostores Los que no votaron Son los impostores Es obvio Es lógico Era un impostor Falta El bendito Color Negro Gente Y vamos a seguir Haciendo las tareas Mi última tareas Esta Creo yo Así que vamos A ver si ganamos O no Por favor Carga 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 Ya no tiene oportunidad El otro impostor Es uno solamente Yo ya tengo Todas mis tareas listas Y vamos a ver Si podemos proteger a alguien O qué sé yo La verdad No lo sé No veo a nadie No veo a nadie De verdad ¿Dónde hay? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No te creo No te creo No te creo Que vayamos a perder Gente A ver No podemos perder Tan fácil ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¡Bueno! Reunión urgente Vale 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 Ya acabé mis tareas Voy a poner Voy a poner Ya acabé Mis tareas Listo Puede ser negro Es Tania sabe cosas Háganle caso a Tania Háganle caso a Tania Puede que Tania sea impostor No Elías No Perdón El Ismael No No Hazle caso a Tania Hazle caso a Tania Tania sabe Tania sabe Dice que no votó a Elegans Obviamente Los que no votaron Obviamente son los impostores Vamos Por favor Por favor Pero no pensé que lo votaban los tres Bueno Bueno Sí Háganle caso Le voy a poner Tania sabe cosas Ja 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 Venga Es que es obvio Es obvio Es obvio Es obvio No 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 Es No me lo creo No me lo creo Obviamente el que no votó Es El impostor Gente Ya hemos perdido Tania No No te hicieron caso Son tontísimos Bueno Ya Ya hemos perdido gente Yo creo Ya 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 se jodió Mira este Míralo Aquí está Aquí está Voy a atormentar Atormentar No sé cómo se atormenta Me cago en todo No sé cómo se atormenta ¿Cómo se llama? Este Hay que atormentar a este Ya está Ya está Ya está Lo atormentamos No vengan No me lo creo No me lo creo No me lo creo Es que no sabía cómo atormentar Gente Esto de atormentar Y lo otro Es nuevo para mí No sé cómo funciona Hemos ganado No me lo creo Wow Wow Gente ¿Qué pasó aquí? No me lo creo Y bueno Hasta aquí llegaría esta partida Una partida Súper Súper Tensa Tania Sabía cosas Tania Sabía exactamente Quiénes eran los impostores Y no le hicieron caso Lástima De verdad Lástima Lástima Bueno bueno Hasta aquí llegaría Este video de Among Us Así que por favor Si te gustó Déjame tu like Compártelo Comenta Y suscríbete Si no lo estás Así que nos veremos En el siguiente video Gente Chao Chao Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina